Daniela vive en la Gomera y siempre hay almobrota en su nevera Felipe es de Tenerife, prepara un escaldón tan increíble Natalia que es de Gran Canaria, le gusta el queso asado de La Palma Y Amanda que sí que es de La Palma, le encanta Gran Canaria por sus playas Son mis islas Canarias, donde se une el sol, el mar y la montaña El lugar donde nací, tantas cosas por vivir Son mis islas Canarias Marcelo pasea por el hierro, comiendo quesadilla con su abuelo Luna que es de Fuerteventura, baña en mojo hasta las aceitunas José que vive en Lanzarote, se pide mus de gofio para el postre Y Rosa que es la más graciosa, sus papas arrugadas son sabrosas Son mis islas Canarias, donde se une el sol, el mar y la montaña Son mis islas Canarias, donde se une el sol, el mar y la montaña El lugar donde nací, tantas cosas por vivir Son mis islas Canarias